Tú sabes cómo soy, cómo te abrigo Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo te abrigo Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego Manuel, desde Torre hasta JM Y que en paz descanse, M Te prendemos el palo en la cara, cabrón Pa' que en el infierno te queme Y tenemos los R pintos, negro y rojo Y hue puta, tos de posiciones Y yo soy millonario y mi dueña Está haciendo más tickets que todos estos cabrones Vestido todo de rojo como Jordán Los AK son fulletes de 12 sol Con las balas de AK no se le van Tan cinco millones por un disco que se muertan Yo soy intocable y me quieren matar Pero dime quién me va a meter Trescientos mil en el casco y te van a entregar Y te vamos a desaparecer Y me compré ro ro y toro La pirámide con el ojo Y te pillamos y el dedo te afloja Y te vamos a matar con el que tiene un ojo La máscara de Freddy, la máscara de Jason, cabrón Y te vamos a estropear Estoy cazando con coja los tanques de bus Hijo de puta y te vamos a bucear Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Me respeto pa' nadie, yo no me dejo Yo no me dejo Compré 20 riflitos, me tienes miedo Las cortes y los palos, los toto y los cuero Los toto y los cuero, los toto y los cuero Y ando con Rob y Draco mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Espeso a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Yo siempre picheo Porque de cualquier maya sale un ratón de seacheo Dime si estás claro, si no te blicheo Facturando como si moviera los cosos Búscame un creepy que se vea tenebroso Fuck los haters y los envidiosos Yo tengo cheques que me he depositado Y ropa Gucci con cojones que el ticket ni se lo he quitado Cabrón, pa' mí este es un quitao Automático pa' mí que yo estoy chipeao Aquí una changa es un fili tuyo Andamos casuleando, no te asustes si por tu canto patrullo Cabrón, no me ronques con los que no es suyo Si no saben los instruyo Tú sabes dónde yo me paso, cabrón, yo no huyo Mi corteo es una putilla o la prostituyo Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Despezo a la mala, tú me tienes miedo Donde están los chavos que yo les llego Con el cuernet chivo mandando a fuego Tú sabes cómo es que yo no me dejo Compré 20 rifletos me tienen miedo Las cortes y los palos, los totes y los cueros Yo ando con Rob y Draco mandando a fuego BRVRP BRRRRR RRRRR Yeah, 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 yeah Bad Bunny Bad Bunny Big Baby B Baum B wa-ba, B ba-ba-ba, Ja-ja The Big Boss Igual Dímelo, Pacho Patcho Dícelo Laluyan Mantelqueen Mantelqueen Air Dez Amén Al caerá sin gol, pobre Amén Macho el antifaca Esta no la esperaba, ¿verdad? Pero dímelo, Joseph Chulo